Aquí si que hay armas de mapa Normalmente las suelo quitar Pero ahora las he dejado Pero que ruido es ese Que es ese ruido No se oigo un ruido muy fuerte No se si es de un televisor Vamos chicos a por el punto Hola Pero de quien tiene ese ruido Por favor No se oía nada Joder como esponjeas La Sam Vamos coger el punto rápido Ostras No digo el juego apenas nada Vaya mierda Hola pero que es eso Ah el arco Anda tu Mira me ha hecho Joder Me ha hecho un headshot con el arco Cuidado cuidado Que se rucha Ese ruchador Hostia Vamos Hostia Venga No 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 De quien es eso No No Oh Ah Hola 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 Por otro Ostras, ostras, el del arco Que me envuela la cabeza Déjame Madre mía No, no, el del arco otra vez, el del arco Cuco Uy, que respawn más raro Es que yo no voy a por armas ni nada Estoy acostumbrada a hacerlo todo sin armas En el open door Muere No No Cuidado, cuidado ese diguer No oigo absolutamente nada al juego Hostia, vaya recarga he hecho Ahí toda la recarga No, pero por qué se atasca esto A ver Rompe el anillo Vamos Madre mía, que locura No, otra vez el arco Otra vez el arco El arco No Pero tanto las tienes, en serio Es muy raro, eh Últimamente te pasa Hombre, yo la gente que es de Sudamérica, Centroamérica Entiendo que tengan lag Totalmente comprensible Que tengan bastante lag De hecho No, pero no No, pero no Tú sabes que yo cuando juego contigo No tengo Ya Eh, tarde la vida en cantidad de armas Eh, qué cachazo Qué cachazo me ha metido Qué va, qué va, qué va, hombre Ay Necesito munición Uy, cuánta gente hay ahí ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Quieto Para el carro Oh Ostras, ostras No, no Corre, corre, corre Corre, Cantus Estúpido No te quedes pegado en las paredes No, coño Uy, cuánta gente hay ahí, ¿no? Oh Oh Qué igualada está la cosa Vamos a aguantar Aguantar ahí Es que no estoy cogiendo Ni un arma de mapa, eh No, no Vamos a por otro punto No Mierda Me he tragado todo el ligue Cuánto Corre Que se ven que se agrafa Atrás Ostras Segundo Ah, que había otro, eh Muy bien ¡Joder! Tío, ¿pero qué pasa? Lo que me ha costado matarlo en el suelo ¡Eh! ¡Dos no vale! ¡Dos no vale! ¡Eh! 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 ¡Se me escapó! ¡Se me escapó! ¡Uh! ¡Eh! No sé para qué entro aquí Hay un excavador No, me quemó Bueno, cambio de punto Joder, no Madre mía Me meto ahí a saco Pues lo siento que te vaya así No sé qué pasará Vamos, yo la conexión Que yo no estoy ni descargando nada Ni nada raro, ¿sabes? ¡No! Va a tener que reiniciar el puto Me cago en todo Venga, vamos Hay que coger el punto Joder No quiero quemarlo Ostras, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero... Me perdió de pista Vamos, pillar el punto Que nos están adelantando Madre mía, cuánta peña hay ahí Ostras, tú Ay, 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 se viene Vamos, vamos, aguantad Aguantad ahí Aguantad ahí Se agarraron El excavador Oh ¿Qué coño ha tenido esto? Oh, por detrás ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ostras Están todos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Están más atrasado con el arco? Venga Eh, que tengo uno detrás ¿Pero eso qué es? Sí Detrás de la yotra Vamos, vamos Coger Aguantad Aguantad ¡No! No No Ah, por el otro, por el otro Vamos a ver el siguiente No, 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 déjame Que viene San detrás de mí No, no Yo aquí no puedo estar No Maldito, voy a ir a por ti Uy, que lag llevas, Camus Camus, te acabo de ver ahora, madre mía Uff Sí que llevas, sí Vas teleportándote Oh Madre mía, qué punto más malo este Detrás, detrás Hostia, que hay otro No, que es el mismo Pero con ese lag que quieres Y es que es normal Ay, no, no, no Que me tumban Que me tumban Vamos Cantus No puede ser Tenemos que cogerle el punto No, ya queda poco Nos vamos a otro Ostras Ostras ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? No No, no, no Oh, la leche Madre mía Madre mía Madre mía Ay, no Vamos Vamos Aguantad 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 No Uno por aquí Vale Vale, vale, vale Aguantad Vamos a dispersarnos un poco Y a cubrir todas las Vale Uf, se vieron en grupo Nada No funciona bien Vale Vale Ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Sí No Venga Madre mía Madre mía Ahí no puede entrar nadie Cuanto fuego No 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 Vamos Vamos al siguiente Ostras Que están aquí Pero que cojones Vamos 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 Vamos, vamos Ostras Que No Barbacoa de locos Madre mía Desde arriba No No puedo No Que ganan Vamos Vamos a romper El círculo Ya Tío No No Bueno Bueno Enhorabuena Salud 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 Gracias por ver el video.